¡Gatuno! 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 ¡Buhita! ¡Gecko! ¡En marcha! ¿Quiénes al anochecer? Salen sin temor ¿Quiénes son estos héroes que nos llenan de valor? Pijamas Somos Pijamas Pijamas Combatimos los proscritos Los delitos No sé cómo rimarlo Pijamas, somos Pijamas Pijamas, somos Pijamas Pijamas Gecko salva la Navidad Oh Connor, mañana es Navidad y todavía no ha nevado Si nevará sería lo más, pero aún así lo pasaremos bien No me mola nada ¿Qué pasa Greg? Esta noche es Nochebuena ¿No te hace ilusión? Pero patinar sobre hielo no Es mi primera vez y no se me da nada bien Te ayudaremos Venga, inténtalo Es parte de la Navidad como el árbol Sí, con sus luces y sus adornos ¿Qué luces y qué adornos? ¡Oh no! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los adornos? ¿Y el espumillón? ¡Hasta la estrella ha desaparecido! Con lo bonitos que eran y este año había muchos No creo que se esfumaran sino que alguien vino anoche y se los llevó ¿Pero cómo consiguió subirse hasta allí arriba? ¡Está altísimo! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Y no nos harán falta patines de hielo! ¡Pijamas con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Miau! ¡Amaya se convierte en... ¡Buhita! ¡Sí! ¡Gregg se convierte en... ¡Gekko! ¡Los pistolas! Para llevarse los adornos tuvo que subir muy arriba ¡Y nosotros también lo haremos! ¡Vamos! ¡Al búho Delta! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ojos de búho! ¡Mirad! ¡Es Lunática! ¡Gekko míos! ¡Se está llevando los regalos de todos! ¡Para que mañana, que es Navidad, nadie tenga ninguna sorpresa! ¡Lunática! ¡Devuelve esos regalos ya! ¡No te pertenecen! ¡Ni los soñéis, buenines! ¡Son míos! ¡La Navidad es solo para mí, para mí, para mí! Oye, si pudiéramos quitarle solo una tabla, no llegaría hasta las chimeneas. Buena idea, Gecko. ¡A por ella! Yo haré que bajes al suelo. ¡Balas de búho! ¡A por ella! ¡Buita, cuidado! ¡Deprisa, Gecko! ¡Aleja volando esa luna tabla! Pero si yo nunca he montado en luna tabla, no voy a poder hacerlo. ¡Adiós, gatito! ¡Miau, aburres! ¿Gecko, te pasa algo? Sí. Me habría gustado poder manejar la luna tabla. Lo siento. ¡No pasa nada! ¡A por lunática! El búho delta es muy grande para meterse por ahí. Buita, tú síguela desde el aire. Y nosotros desde tierra. ¡Estupendo, vamos! Venga, lunática. ¿Qué? ¿Por qué no devuelves esos regalos de una vez? Pues porque no me apetece. Ven a por ellos si crees que puedes. ¡Oye! ¡Qué es mío con mi alfiste! ¡No, no, 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 no! ¡Fija, Musk! Necesito más peso para poder bajarla. ¡Súper salto, gatuno! Otra vez el gatete pesado. ¡A ver si es verdad que los gatos siempre caen de pie! ¡Gatuno! ¡Por ellas! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Ya voy! ¡Gecko, salta a la luna tabla y llévatela de aquí! ¡Que me suba otra vez! ¡Si se me da fatal! ¡Vamos, Gecko! ¡Estoy segura de que si lo intentas, lo conseguirás! ¡Oh! ¡Por todas las serpientes, esto es más difícil que patinar sobre hielo! ¡No hay manera! ¡Imposible! ¡Gecko! ¿Estás bien? No se me da bien lo desconocido. Tú tranquilo. Ahora nos toca intentarlo a Buita y a mí. ¡Vamos a alcanzar a lunática! ¡Se acabó, lunática! ¡Es hora de parar! ¡Hora de parar, te dirás! ¡Plumas, plumas! ¡Buita! ¿He heredado las plumas, Buita? Perdona. ¡Súper salto de azuna! ¡Gecko, socorro! ¡Gecko, socorro! ¡Saltame, lunatabla! ¡Buita, ¿qué hacemos? Estoy tan mareada que no puedo hacer nada. Y mucho menos volar en línea recta. Tienes que volver a saltar a la lunatabla para rescatar a Gatuno. ¿Otra vez? ¡Si no se me da bien manejarla! No sabes si se te da bien porque te bajas todo el rato. Tienes que intentarlo de verdad. ¡Tú puedes! ¡Socorro! ¡Gatuno! Estoy contigo. Al menos tengo que intentar salvarlo. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Dónde se ha metido ese lagarto saltarín? ¿Qué? ¿Dónde te has...? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eso es mío! ¡Ah! ¡Aguanta, Gecko! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gecko! ¡Me estoy resbalando! ¡Súdeme! ¡Oh! ¡Pero si me inclino perderé el equilibrio! ¡Aguanta! ¡Te pondré a salvo! ¡Lo prometo! ¡Total! ¡Solo tengo que mantenerme volando sobre este chisme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gecko! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto mola un montón! ¡Ah! ¡Mola, pero es difícil! ¡Tengo que seguir adelante! ¡Atento a la pared! ¡Wow! ¡Por todos los reptiles! ¡Estamos muy altos! ¡Ay! 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 Si no vas con calma, nos la damos! Ya, iré con calma. ¡Ah! ¡Ay! ¡Guay! Y voy a aterrizar lentamente. ¡Súper guay! Sabía que le cogerías el tranquillo, ¿ves? Solo tenías que intentarlo. ¡Sí! ¡Por ellas! ¡Dejadme en paz, pijaplastas! Se acabó lo que se daba, Lunática. Sí. Tenemos tú, Lunatabla. Así que no podrás robar más regalos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No vale! ¡Nunca pasó una Navidad de verdad! ¡Estoy aquí yo sola! ¿Cómo? ¿Es cierto que estás sola en Navidad? Pero eso es muy triste. Oye, ¿por qué no pasas la noche? ¡Enhorabuena con nosotros! ¿Con vosotros? ¡Sí! Tendremos que volver a colocar todos los regalos y adornos. ¡Ayúdanos! Y así pasaremos juntos la Navidad. ¿Qué te parece? Vale. Digo yo. ¡Pues monta! ¡Vamos a salvar la Navidad! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 Y ahora, a colocar el último. ¡Estupendo! Y estás cogiendo mucha maña con la luna tabla, Gecko. Gracias. Ahora que le he cogido el tranquillo, me encanta. Nos has ayudado mucho, Lunática. Toma tu luna tabla y tu luna imán. Gracias. Y ahora supongo que tendréis que iros, así que la Navidad ha terminado para mí. Tranquila, todavía no nos vamos. Nos queda una cosita por hacer. ¿Aca es precioso, Lunática? Pues sí. Pero para mí ya ha terminado la Navidad y no he recibido ningún regalo. ¡Cómo que no! ¡Unos patines! Pero yo no tengo ni idea de patinar. No pasa nada, yo tampoco. Ya le cogeremos el tranquillo. Venga, vamos a intentarlo. ¡Pijamask! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día de Navidad! Y ahora vosotros solos. ¡Yupi! ¡Uh! Oye, que está cayendo. ¡Está nevando! ¡Nieva en Navidad! ¡Coged un copo con la lengua! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!